¡Oh! Pienso en One More Time Gamer con el peluche y todo ahí ¡Hola amigos a todos! ¡One More Time! Ya que estamos en Akinator Aquí a ver si me encuentro a mí mismo porque bueno, ya me ha dicho alguna gente Oye, sales en Akinator, sales en Akinator Así que vamos a ver si me encuentro, a ver en cuántas preguntas logro encontrarme Que lo malo que tiene esto es que, claro, los datos que se quedan guardados de cada personaje Son lo que la gente busca y luego el Akinator no lo encuentra Y dicen, ¿en quién estabas pensando? Pues en vídeo One More Time Entonces se guardan esos datos Pero claro, mucha gente a lo mejor pone, es músico y pone no Y a lo mejor mucha gente no sabe que soy músico O es calvo y pone sí Y a lo mejor esto es un efecto de la luz aquí de la ventana Pero yo realmente tengo un pelazo que te cagas Así que vamos a empezar Edad Mi edad Bueno, claro, es mi edad y la de la que estoy buscando O sea, es la misma 35 añosos Jugar Pregunta número 1 ¿Su personaje es español? Sí, aquí te juegas a que me encuentro a la primera ¿Es español? Sí ¿Debe su fama a videojuegos? Sí ¿Su personaje tiene un gato negro? No Uf, menos mal Digo, tiene un peluche amarillo y ya me cago ¿Dónde está el peluche amarillo? ¿Está por ahí Flatterick? No lo tengo aquí Si llega a pedirme que tenga Si vea a preguntarme si tengo un peluche amarillo ya me cago Bueno, ¿un gato negro? No ¿Tiene algo de ver con Carmalando? No, no soy vegeta No Si a alguien le gusta comer lasañas Pues no especialmente No No sé si es que ¿Hace series de Minecraft que solo piensa este en Vegetta y en Genwil y Rex? ¿O qué pasa? No ¿Aparece en el juego Soul Calibur? Que yo sepa Aunque seguro que si es alguno calvo y con barba dicen Mira, te pareces al del Soul Calibur ¿Ha grabado con Floorida? No Ah, ahora ya se está alejando bastante ¿Se ha operado de la nariz? No ¿Fuma? No, no fumo ¿Su personaje juega Geometry Dash? No, tampoco Mira, si está Ya está Mira, está cagándose ya ¿Juega al FIFA? No, no juega al FIFA ¿Pertenece al videojuego Corazón de Melón? Si pertenezco al juego ¿Corazón de Melón? ¿Eso qué videojuego es? No sé qué juego es ese ¿Tiene un canal en YouTube? Sí, venga, te vas acercando ¿Es locutor de radio? No, no soy locutor de radio ¿Salió con Daniel Pizzer? No No sé quién es ¿Es un personaje? ¿Es un dios o un dios? Hombre Un poco así, pero no No, no soy el dios Si soy un YouTuber ¿Cómo voy a ser un dios? Esto se le va mucho a la pinza ¿Es un personaje aparece en el maravilloso mundo de Gumball? ¿No te he dicho que soy un YouTuber? No ¿Tiene novio o novia? Bueno Tengo mujer Pero supongo que novio o novia contara como mujer Sí ¿Ha estado involucrado en un fraude? ¿Qué es? Que yo sepa, ¿no? Espero que no ¿Personaje tiene que ver con la serie llamada? Llamada Punto Siete Nanijonomajo No sé qué es eso No estoy muy metido en eso No ¿Está casado con la directora del instituto? ¡No! ¿Tiene el pelo largo? Lo tenía en su momento cuando era joven No ¿Tiene el pelo rapado? Sí, más o menos Ahora Más largo de lo que debería llevarlo Pero ¿Tiene el pelo amarillo? No Wismichu ¿Qué me estás contando? No, no es Wismichu ¿Continuar? Vamos a continuar Va ¿Su personaje canta? Sí Parece que los que han hecho esto preguntando por mí No sé si sabrán que soy cantante también Pero bueno Voy a poner todo lo que es verdad Sí, sí que canto ¿Tiene los ojos verdes? Es calvo Ya he dicho que es un efecto de la luz Pero como la gente cree que soy calvo Voy a poner que sí ¿Lucha contra muertos vivientes? O sea, en los videojuegos aún sí Pero mi personaje O sea, yo mismo no lucho contra muertos vivientes Aunque esta pregunta puede que sea trampa Voy a poner que no ¿Usa Gorrasa Menudo en sus vídeos? No ¿Tiene pareja? Sí, puesto que tengo novio o novia En este caso novia ¿Por eso no se ha tenido el cabello alguna vez? Me lo aclaré hace muchos años de medio rubio Pero vamos Eso la gente ni lo sabe O sea, que voy a poner que no Porque la gente no lo sabe Pienso en One More Time Gamer Con el peluche y todo ahí De puta madre ¿No está el peluche aquí? ¿No está el peluche? ¿Pasa que está aquí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Soy famoso! ¡Ajá! Lo sabía El famoso soy yo Picio es mi acompañante El famoso soy yo Es raro que me haya encontrado Con una pregunta Que haya respondido que no Normalmente Es cuando responde sí Y te lo acierta Pero he puesto que no Pero bueno ¡Sí! ¡Claro que sí! Genial acierto de nuevo A la segunda Pero bien Me encanta jugar contigo ¿Qué hace aquí un anuncio Del PSOE? ¡A la mierda! Enviar una foto mejor Hombre, podríamos dar otra Pero esa foto mola Porque sale el peluche Voy a ver si encuentro A Putupau Y a Ross Gamer ¿Juega Minecraft? No Ahora estoy pensando En Putupau primero ¿Le gusta jugar los videojuegos? Sí ¿Juega Geometry Dash? Que yo sepa No ¿Juega al FIFA? Que yo sepa No ¿Tiene novio o novia? Sí Eli creo que se llama Su personaje tiene el pelo largo Antes llevaba rastas Y ahora va rapado Entonces claro Si la gente lo ha buscado antes A lo mejor ha puesto que sí Pero si lo busca ahora Seguramente será que no Voy a poner que no Porque actualmente No lo lleva largo ¿Tiene perro? Sí, sí que tiene un perro No me acuerdo del nombre ¿Se pintó una vez el pelo de verde? Que yo sepa No Igual en su juventud Haciendo locura Sí que lo ha hecho Pero que yo sepa No Tiene el pelo negro Es moreno Negro Castaño Marrón Más o menos Voy a poner que sí ¿Ha jugado Yandere Simulator? Creo que no lo ha jugado ¿Juega League of Legends? Sí, sí que juega bastante League of Legends Aunque apenas ha subido vídeos a YouTube de League of Legends Pero sí que ha jugado bastante ¿Lleva a menudo una gorra? No No Que yo sepa no Tiene canal secundario Tiene otro canal Pero que lo abandonó Por movidas con Con Makinima Pero que yo O sea Pero no No es secundario Es que lo dejó Y ahora tiene otro Pero no es un canal secundario Aunque aquí la gente Igual se raya un poco Voy a poner que sí Porque realmente tiene dos canales Aunque uno está abandonado Está formado por más de una persona Que yo sepa no A no ser que tenga alguien pegado ahí En el lado No ¿Fue una parte de las sagas de los Mario? No ¿Ha sido goleador de la Liga Chile A cuatro veces? No ¿Fue candidato a la presidencia? No ¿Se le está yendo a actuar en la película Hulk? ¿Se le está yendo a la pinza? ¿Se le está yendo a la pinza? ¿Juega el Call of Duty? Sí De hecho ha subido algún vídeo El Call of Duty Sí ¿Es amigo de Nexus? No Que yo sepa no Vamos ¿Sube vídeos de Call of Duty? ¿Ha subido alguno? No muchos Pero algunos sí ¿Usa traje elegante? No ¿Tiene barba? ¿Tiene barba? No En general no En general no ¿Está viviendo actualmente en España? Sí ¿Ostenta algún récord ridículo? Que yo sepa no José Micod Ni de coña No Continuar Sí Venga va A ver si conmigo también lo acierta la segunda ¿Vive con un perro? Hombre Aparte de con su novia Y... ¿Eh? Sí Vive con su perro ¿Fuma cigarrillo? Sí Sí que fuma ¿Tiene el pelo rubio? No ¿Es muy delgado? No No es delgado ¿Es conocido con barba? Que yo sepa no A ver si me estoy equivocando ¿Da clases en la FCA UNAM? No ¿Lucha con zombies? Pues eso El personaje no En los videojuegos en los que juega Sí Voy a poner que no ¿Bartolo Kod? ¿Este quién es? ¿El padre de José Micod? No sé quién es este Pero no Este no es Continuar Sí ¿Tu personaje tiene más de 25 años? ¿Por ahí andará? Creo que sí Pero no lo sé seguro ¿27 tiene? No lo sé Voy a poner Voy a poner que sí que tiene más de 25 Igual la he cagado aquí ¿Está más bien? ¿Es más bien gordo? No 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 está ¿Es masculino? Sí Tiene más de 30 años Más de 30 creo que no ¿Tiene un amigo llamado Willy? ¿Willi Rex? No ¿Hace series de GTA V? Ha subido algún vídeo Pero no hace series de GTA V Voy a poner que no ¿Debe su fama a los videojuegos? Sí ¿Mata zombies? ¿El personaje? No en los videojuegos Y creo que se está rayando con el personaje Youtuber O en los videojuegos ¿Mata zombies? Voy a poner que no ¿Es holandés? No ¿Tiene dos canales en internet? Sí ¿Alguno está abandonado? ¿Pertenece a Death Note? No ¿Vive con su pareja? También vive con su pareja ¿Tiene tatuajes? Que yo sepa no ¿Tiene novio o novia? Sí Ya lo he preguntado varias veces ¿Es de Yandere Simulator? Vale Está pensando en personajes de videojuegos No en youtubers ¿Ha actuado en películas de nuestro? No ¿Parece en la saga de Call of Duty Black? Apare Aparece en la saga No ¿Es un cazarecompensas? No No es Boba Fett ¿Pertenece a la saga de Tekken? No Se le está yendo la pinza ¿Hace combates? No ¿Se dedica a la filosofía? Eh No ¿Es brasileño? No ¿Es rubio? No ¿Ha residido en España? Se repite mucho las preguntas ¿Canta la canción loca? No ¿Josemi? ¿Quién es Josemi? ¿Josemi Kod? No sé Igual acabo antes empezando Empezando desde el principio Va, pues voy a continuar ¿Es famoso por sus ideas políticas? No ¿Acostumbra a usar pelucas? No ¿Usa anteojos? No ¿Tiene algo que ver con Nintendo? ¿Algo que ver con Nintendo? No ¿Lleva corbatas? No ¿Canta rap? Sí que canta rap Mira tú por dónde ¿Es gordo? No Pero igual la gente ha puesto que espero No, no es gordo No es gordo ¿Es catalán? Sí ¡Oh! ¿Aparece en la serie Los 100? Que yo sepa, ¿no? ¿Pertenece al juego? ¿Pertenece al juego? No, no pertenece al juego ¿Monta dinosaurios? En el Ark Voy a poner que sí Porque igual la gente Se refiere al Ark Y apuesto que sí que monta dinosaurios Putupau Family Ahí está Sí que está No tiene foto Gamer soñador Gamer soñador Qué bueno Pero bueno Sí que es Putupau Añadir foto Hostia, pues voy a buscar una foto Y se la voy a añadir Se la voy a añadir a Putupau la foto Añadir foto Y le digo acepto Enviar Su foto se activará después de la validación Oh yeah Pues mira, Putupau Sí que sale Voy a ver si ahora sale Ross Gamer Tiene algo que ver con Karmaland Siempre va Se ve que todo el mundo pregunta aquí por Vegetta o Willyrex Y los ponen siempre ahí lo primero Pero no, no tiene nada que ver con Karmaland Posee un gato Gata, no Ha residido en España Bueno, reside en España actualmente ¿Hace series de Minecraft? No Juega al FIFA Sí que juega al FIFA Aunque no ha subido ningún vídeo del FIFA Pero sí que juega al FIFA Aquí está el tema Voy a poner que sí Porque es la verdad Aunque la gente a lo mejor no lo sabe Su personaje es un DJ No Usa gorras a menudo en sus vídeos No Debe su fama a videojuegos Sí Tiene novio o novia No Es amigo de Nexus No Tiene más de 19 años Sí, sí que tiene más de 19 años Ha estado con Ha estado Por cierto, ha estado sin H Esto debería ser con H Ha estado ¿No? Sí El verbo haber Ha estado con TheWillyrex Pues que yo sepa Nunca ha estado con Willyrex Y que no me entere yo Que si no Vegetta también va y le casca ahí a Ross Una buena hostia No Tiene como apodo el nombre de un animal No Ross Gamer Lo que yo sepa no es un animal Es su apellido con Gamer Hace series de GTA V Ha jugado al GTA V Ha subido algún vídeo de GTA V Pero no hace series de GTA V Aunque esta pregunta igual raya mucho ¿Está relacionado con el mundo del fútbol? No ¿Ha hecho series de Pokémon? No ¿Juega el Call of Duty? Sí que juega el Call of Duty ¿Ha subido algún vídeo del Call of Duty? ¿Sube vídeos de Call of Duty? ¿Ha subido algún vídeo del Call of Duty? No tengo yo tan claro que haya subido algún vídeo Voy a poner no lo sé Porque no sé si ha subido vídeos del Call of Duty No sé si uno o dos a lo mejor Pero igual no Voy a poner no lo sé Usa lentes Lleva gafas Aunque en los vídeos Sí, sí que en los vídeos En algún vídeo sí que lleva gafas Estuvo en Argentina Que yo sepa nunca está en Argentina ¿Pertenece a anime Sword Art Online? No Es más bien gordo Antes estaba más Ahora está más delgado Pero no Es más bien gordo Lo siento Ross Voy a poner un poquito que sí Un poquito solo Voy a poner que sí ¿Juega el League of Legends? No Que yo sepa no ha jugado nunca ¿Pertenece al anime Zero no Tsukaima? No ¿Vive con su pareja? No Puesto que... ¿Ángel? Mángel ahora se está poniendo gordete Todo hay que decirlo Mángel en los últimos vídeos Se está poniéndose hermoso Le gusta el buen comer No, no es Mángel Sé continuar Venga, va ¿Juega todavía en un... ¿Juega todavía en un equipo? Pues ni ahora ni antes Ha jugado en un equipo No ¿Es amarillo? Hostia, tengo que buscar a Flatterick Ahora tengo que buscar a Flatterick ¿Es amarillo? No ¿Es calvo a calvo? No Yo tampoco Pero Ross Ross tampoco ¿Es gordo? Ya me lo ha preguntado antes He puesto Es un poquito Un poquito Ross Perdóname Un poquito Aunque estás mejorando Sí ¿Lleva gafas? Otra vez sí ¿Tiene menos de 18 años? No Es el hijo Es el hijo de un dios Es el hijo de un dios Que yo sepa Su padre no es un dios ¿Hace vídeos de Call of Duty? Voy a poner no lo sé Porque antes ya he puesto no lo sé ¿Lleva tatuajes? No, no lleva tatuajes Que yo sepa ¿Asusta? Asusta a los niños No sé lo que hace cuando salen por ahí por las noches Espero que yo sepan No asusta a los niños ¿Tiene un canal secundario? No solo tiene un... Bueno Tiene otro canal de YouTube Aparte del principal Pero no tiene nada que ver con los videojuegos Y yo creo que la gente no sabe que tiene otro canal De efectos especiales Aunque estaba también bastante abandonado De cortometrajes y tal Voy a poner que no ¿Lucha contra muertos vivientes en los videojuegos? Esta es la misma pregunta que he puesto antes Siempre he puesto que no Y al final lo he encontrado Voy a poner que no Él no lucha En los videojuegos sí Pero él no ¿Es famoso por dibujar en internet? No ¿Vive con un perro? No tiene perro ¿Fue troleado por Felipe Crespo? ¿Quién es Felipe Crespo? No ¿Vive con su mejor amigo? No Ese será Willyrex y Vegetta Que vive con su mejor amigo ¿Amigo? ¿Juega con Lu? No ¿Sigue viendo a sus hijos? ¿Sigue viendo a sus hijos? No tiene hijos que yo sepa ¿Está ligado al mundo de la cosmética? No ¿Se le está yendo a la pinza? ¿Su grupo está formado por cuatro personas? ¿Su grupo? Hombre los Estelio a lo mejor Pero los Estelio somos más de cuatro personas Voy a poner que no ¿Tiene un compañero? No Es un youtuber ¿Se hizo famoso gracias a youtubers? Sí ¿Tiene novio o novia? ¿Otra vez? No ¿Nace en España? Sí ¿Ha descubierto algo? No lo sé ¿Otra vez Mangel? Ya he puesto antes que no es Mangel Antes era Mangel Ahora es Mangel Rogel Compañero Y de nombre ponen compañero del Rubius No ponen gamer, youtuber No No, no es Mangel Rogel Continuar Sí Venga va Pregunta número 51 ¿Vive aún con su madre? ¿Vive con sus padres? Sí ¿Tiene autoridad? ¿Tiene autoridad sobre usted? No ¿Juega a Gario? Sí que ha jugado a Gario Tiene brazos Sí Tiene perro No Lleva gafas Sí Es vasco No Lleva una gorra Nike No Actúa ¿Actúa con túnicas? No ¿Le gustan los puzles? La verdad es que no lo sé No lo sé ¿Es español? Sí Forma parte del sonido de la costa El sonido de la costa No será algo tipo de Bac Fernández El jefe de la M Porque no lo sepa Bac Fernández es un rapero Bueno, ahora no sé Ahora creo que ya no sigue de rapero Pero bueno Si buscáis el jefe de la M Pues veréis a Bac Fernández ahí Cuando rapeaba de puta madre Supongo que todavía lo habrá Pero ahora ya no No lo sé Que yo sepa Forma parte del sonido de la costa No Forma parte del sonido de la costa ¿Es andaluz? No Es valenciano ¿Aparece en la serie To love through? No ¿Lleva bufanda? No ¿Tiene alguna mascota? No Si esto se le está yendo la pinza ¿Aparece en la serie Heidi? No ¿Trabaja para Comedy Central? No ¿Pertiene hacia la saga GTA? No ¿Se le está yendo la pinza? ¿Baila frecuentemente en sus vídeos? Que yo sepa ¿Actuó en lo serrano? No ¿Canta? No, no canta ¿Personaje? ¿Trabaja en un bar? No ¿Es diseñador gráfico? No Aunque hace cosas gráficas Pero no es diseñador gráfico ¿Mata zombies? En los videojuegos Pero no Es rellenito Ya me ha preguntado tres veces Si estás gordito Ross Lo siento mucho Pero voy a poner ahora un poquito Que sí ¿Hace vídeos para internet? Sí Tiene algo que ver con Nintendo Algunos de los vídeos que hemos subido Es de Nintendo Pero no Creo que no ¿Tiene novio o novia? No Felipe 360 No sé quién coño es Felipe 360 Madre mía Ross ¿No eres famoso? A ver si sales aquí Gona en live No Nacho el craftero Jugador No 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 está en la lista ¿No sale Rossgamer? ¿O es que O es que no ha hecho las preguntas correctas? No hombre Rossgamer El XD es el nombre del canal Pero él realmente es Rossgamer Rossgamer Enviar Ah, sí que había Rossgamer Rossgamer XD Rossgamer XD Sí que estaba Sí que estaba Sí que estaba Sí que estaba Pero no me ha salido Te lo he puesto difícil Ya, ya sé que te lo he puesto difícil Voy a ver si sale Flattery 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 A ver, aquí se ve en el vídeo Ahí Ahí Vamos a ver si sale Flattery ¿Pertenece a las series de Minecraft? No ¿Nació en España? No El personaje es de Levis Y Levis creo que es una marca americana Estadounidense ¿Es real? No Es un personaje Vamos, es un peluche Pero no es real ¿Es bueno? Pues en los anuncios En los anuncios de Levis No es ni bueno ni malo En mis vídeos Que sí que ha salido Sí que hace de malo Pero en mis vídeos No es el personaje O sea, el personaje real Es el de los anuncios Voy a poner Que No lo sé ¿Tiene piernas? Sí, sí que tiene piernas ¿Piernecitas? ¿Tiene piernecitas? Sí ¿Pertenece al juego League of Legends? No Tiene una apariencia animal Mucha gente me ha dicho Me dice Oye, tu mono amarillo No es un mono Que yo sepa Es una especie de Humanoide Tiene apariencia animal Voy a poner que sí ¿Tiene alas? No, no tiene alas Ya le gustaría ¿Es del juego Five Nights at Freddy's? No ¿Está sacado en videojuego? No Es de los anuncios Y como mucho Mis vídeos Se hizo famoso gracias a internet No, se hizo famoso En la televisión Aunque a lo mejor La gente Ha preguntado por él Por mis vídeos de internet Sobre todo Mis suscriptores Voy a poner que sí ¿Es verde? ¡Y casi no! Es amarillo ¿Es un gato? No La gente lo ha confundido muchas veces Con un mono ¿Utiliza ropa? No, no utiliza ropa Está hecho de peluche No es que está hecho de peluche Es un peluche A ver si lo acierta ¿Es un conejo? No, no es un conejo Tiene el pelo rojo ¿Es pelirrojo? No ¿Es un oso? No Lleva casco No Mierda, se estaba acercando Pero parece que se está Sale en un vídeo De Hola soy German Pues no sé si sale en algún vídeo De Hola soy German La verdad No lo sé No lo sé ¿Es un perro? No ¿Es marrón? No Es amarillo Con algo de naranja ¿Se desplaza sobre cuatro patas? No O sea Es más bien antropomorfo O sea Que habla sobre dos patas Habla sobre ¡Anda! Anda sobre dos patas ¿Tiene orejas? No No tiene orejas ¿Es de color verde? Otra vez No ¿Qué coño es este? Harry Don't have me Es que no me abraces Tengo miedo ¿Quién coño es Harry? Esto es No sé qué coño es esto No Continuar Sí Yo creo que Flattery Es suficientemente famoso Como salen los anuncios de Levis En la tele En los años 90 Habla No Además Siempre que salen los anuncios Siempre hace como O sea Que no habla Aunque en mis vídeos Sí que habla Voy a poner que sí Es amarillo ¡Sí! Es coreano Como mucho Made in China Pero coreano ¿No? ¿Forma parte del mundo De la canción? No Aunque yo tengo un vídeo Que sale Flattery cantando Ya os lo pondré Estará en la descripción Buscadlo en la descripción Que estará un vídeo Donde salgo Yo cantando una canción Pero yo no salgo yo Sale El peluche Y como si cantara el peluche Hay una canción heavy De Pantera Que le guste Pantera Que ponga Si quiere verme cantando Una canción de Pantera Bueno Pero era Flattery Con mi voz Cantando la versión de Pantera Bueno En el mundo de la canción No Ah no Mierda Mierda Sí 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 que salen Porque salen los videoclips De un DJ Que se llama Mr. Oizo Y salen los videoclips Ah mierda Ahora igual se la ha rayado Dice palabrotas y groserías No Bailan un escenario No Creo que por ahí No lo va a encontrar ya Tiene un talento artístico destacado No Tiene el número 77 No Es una chica No Es un zorro No Es de una película No Es de anuncios Es poderoso No No es poderoso Tiene pico No Tiene una especie de boca No Es un animal Sí Es de un anime No Relación con los relatos de terror No Puede producir electricidad No No es Pikachu Fue creado por la animación japonesa No Es de Levis Es un personaje amarillo Sí Está relacionado con los dinosaurios No Procede de internet En parte En parte sí Lo que me diga es que este no se parece a Vag Fernández Ahora en serio El Akinator Akinator Se parece a Vag Fernández Está enamorado de un médico Ya Es esférico Hombre Tiene pancheta Pero no llega a ser esférico Es malvado En mis vídeos Sí que hace de malo En los En los vídeos originales Donde salen No Pero voy a poner que sí Porque en mis vídeos sí que es malo ¿Pertenece a la serie Dragon Ball? No ¿Deddy Damon? No, no es Deddy Damon De creepypasta Continuar Sí Nación Guatemala No Sí es famoso gracias a YouTube En parte sí Es un insecto No Es un pájaro No No sé qué animo Bueno, es una especie de bicho agrado Pero es un pájaro No ¿Sale en Sonic? No No sale en Sonic ¿Tiene brazos? Sí, sí que tiene brazos ¿Lleva ropa? No ¿Este Final Fantasy otra vez? No ¿Estabas aún en creepypasta? No ¿Es de dibujo animado? No ¿Tiene pelo? Sí O sea Tiene Tiene pelito Tiene un tupecito ahí pequeño Tiene pelo Sí ¿Existe realmente? Hombre, es un peluche Existe realmente Es un peluche de verdad Voy a poner que Es un personaje Es como La rana Gustavo existe Realmente la rana Gustavo no existe Realmente es un peluche ¿Aparece una novela en televisión? Sí En los anuncios de televisión ¿Nativo de Noruega? No ¿Daddy Direction? No ¿Es un felino? No ¿Este nace en la mexicana? Que yo sepa No ¿Es morado? No Te he dicho que es amarillo Antes ¿Yandere Simulator? No ¿Aparece en la serie Doraemon? No ¿Es japonés? No ¿Es un juguete? Sí Bueno, es un peluche Un peluche puede entrar dentro de la categoría Juguete ¿Representa una marca? Sí De Levis ¿Lleva cuernos? No ¿Es chino? No ¿Tiene una o varias alas? No Mierda Se estaba acercando ¿Lleva su forma de televisión? Sí Es de una serie de televisión No ¡Oh! Ha salido Flatterick Para la Mucha gente Solo lo conoce Por mis vídeos Mis suscriptores Sobre todo Solo lo conocen por mis vídeos Porque es un personaje De la serie De los anuncios de Levis De los 90 Claro, mucha gente Mis suscriptores Si sois jóvenes Muchos no En los 90 A lo mejor no os acordaréis O no habéis nacido Pero Salía en el anuncio De Levis De los 90 Sale ahí Ta 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 Buscad Buscad Levis Flatterick Y veréis como salen los anuncios He conseguido Le ha costado mucho Yo creo que porque Muchas preguntas A lo mejor Lo he relacionado Con porque salen mis vídeos Y no solo En los anuncios Y por eso a lo mejor Ha costado un poquito más Pero mira Sí que sale Sí que ha salido Flatterick Claro que sí Sí que es Flatterick Oh yeah Enviar una foto mejor No, esa foto está bien Pues mira Al final he encontrado Me he encontrado a mí mismo He encontrado a Putupao He encontrado a RossGamer Y he encontrado a Flatterick Yo creo que Yo creo que por hoy Ya vale Igual más adelante También hago con Con más personas Con J Palacios A ver si sale J Palacios O a ver si encuentro a Mac Fernández O a ver si encuentro a A otros personajes Pero bueno De momento lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah O a ver si sale J Palacios